Te agradezco a usted que estuve viendo algunos de los mensajes que mandabas, así que gracias por sumarte desde Estados Unidos. Perfecto, bueno, Alberto, gracias por la introducción y bueno, no te vayas por favor porque al final vas a estar vos nuevamente para un mensaje, aparte veo que hay alguna gente que está preguntando, incluso por ejemplo ahí veo, buenas tardes, cómo nos sumamos a la capacitación de liderazgo y demás, bueno, ahí al final, algo comentó Alberto, pero al final va a comentar de vuelta cómo comunicarse con la fundación y para ver todas las actividades que la fundación dice. Si Estefi dice no es un chiste, ya te creemos Estefi que sos real. Bueno, Alberto, en un ratito quedate por ahí que nos volvemos a hablar, dale. Bien, como no, seguimos lo tuyo. Listo. Está Alberto, gracias Alberto, gracias César Jorrat, que la mayoría de ustedes, los tucumanos, lo conocen. Si estamos hoy acá con ustedes tiene que ver con las locuras que hace César y que me sigue a mí también y somos dos locos lindos y tenemos gente que después puede hacer que las cosas funcionen, como es Alberto, el equipo de ustedes de la fundación y nosotros que estamos trabajando desde casa. Yo estoy en este momento con mi hijo mayor, Juan Martín, que está al lado mío. Después voy a ver si les muestro algo, me da vergüenza mostrar algunas cosas, pero estamos desde casa transmitiendo en vivo. Bueno, lo que les voy a preguntar primero, ya tenemos 71 personas que están conectadas. Mientras yo hablo también, si tienen algún colega, algún empresario, alguna empresaria que quieran compartirle esto, lo pueden hacer, le pueden pasar el link donde ustedes se inscribieron y esa persona automáticamente entra y puede ingresar. Les quiero comentar cómo va a ser la estructura de lo que vamos a charlar hoy. Bueno, primero voy a estar hablando más o menos 50 minutos aproximadamente, 45 minutos, pero yo cada tanto les voy a estar haciendo preguntas que me van a servir a mí para poder enfocar mejor la charla y teniendo feedback justamente de ustedes. Les cuento, no voy a usar ningún PowerPoint. Digamos, esto, más allá que le llamamos webinar, conferencia y demás, la realidad es que yo siento que voy a estar con cada uno de ustedes sentado como si estuviera en una sala de reunión en mi oficina o en la oficina de ustedes, porque vamos a estar hablando de las cosas que a ustedes les pasan, las cosas que nos preocupan hoy y las cosas que no nos están dejando dormir. Así que PowerPoint hoy, láminas y gráficos, eso hoy no voy a usar. Para mí estoy sentado con ustedes y tengo la posibilidad justamente que ustedes nos vayan haciendo preguntas. Después, lo otro que tenemos es que vamos a tratar cuatro temas, uno que tiene que ver, cinco temas, perdón, uno que tiene que ver con la crisis, qué nos pasa a nosotros, otro que tiene que ver con cómo enfocamos las prioridades, en tercer lugar, el financiero, que es algo crucial en este momento, en cuarto lugar, mi gente y en quinto lugar, yo como dueño de la empresa, yo como dueño o dueña de la empresa que estoy conduciendo. Les cuento que hay, si Juan, si podés poner cuáles son las redes, en las redes sociales nos van a poder encontrar a mí por Instagram a partir de Martín Pime y por Facebook a partir de Quirós Pime, Quirós con S. Me gustaría que en el transcurso, si van teniendo preguntas o se sacan en algún momento alguna foto o lo que sea, pueden también usar el hashtag que estamos utilizando, que se llama Las pymes no aflojan y me gustaría que pongan preguntas o que pongan palabras que le vayan surgiendo, que los hayan inspirado en este momento. Y les voy a hacer una primera pregunta a todos ustedes, a las 66 personas que están conectadas en este momento. Lo que les voy a pedir es lo siguiente, yo quiero saber que me pongan en este orden, todavía esperen, no se apuren porque los empresarios y empresarias son ansiosos, en este orden que me pongan, ¿podés ponérmelo, Juan? ¿No lo podés poner? Bueno, primero, una palabra, una sola palabra que pueda resumir qué es lo que más les preocupa hoy. Una palabra. Después, todavía no escriban, después ponen un guión del medio y van a poner qué años, qué cantidad, qué antigüedad tiene la empresa hoy. Hace cuántos años la empresa está en este negocio. No importa formalmente, es decir, la primera palabra puede ser, por ejemplo, futuro, la segunda palabra tiene que ser con qué cantidad de años tiene la empresa de trayectoria, el negocio que están manejando ustedes. Después van a poner un guión, van a poner el rubro, en una o dos palabras, a qué rubro específico se dedican. Y el último guión, ahí está poniendo, estamos viendo, una palabra para preocupación, la antigüedad de la empresa, el rubro y de qué lugar, porque veo que hay gente de Chicago, así que me imagino que hay gente de todos lados. Si están adentro de Tucumán, ¿de qué lugar de Tucumán? Si pueden empezar a ponerme, respéteme la consigna, es una o dos palabras para preocupación, los años de antigüedad, el rubro para yo tener idea, porque me voy a anotar estas cosas, para dar los ejemplos incluso, y el lugar. Ya pueden empezar a poner esto y vamos a comenzar. No sé si dije una consigna muy complicada, si están pensando mucho, o si esto es el delay, mientras me tomo mi cafecito. ¿Vos estás viendo, Juan, los comentarios? Ah, entonces, están llegando a un lugar que no los veo. Esperen, 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 a ver despacito. Estabilidad, 15 años, capacitación en Tucumán. Darío Conti, 26 años, hace agroinsumos. A ver, lo puedo poner acá. Yo lo manejo, Juanchu. Sustentabilidad, 21 años, seguridad electrónica. El amigo Gastrón Lupetrone de Pehuajó. Después tenemos, Rodrigo Guzmán, 10 años de empresa, alquiler de autos en Pilar, Buenos Aires. Ariel Mancini, está en el sector de cobranzas ya hace 35 años. Ah, las cobranzas es lo que les preocupa, está hace 35 años, repuestos automotor en Neuquén. ¿Me podés ir poniendo los otros vos, Juan? Me preocupa el futuro, despacio, Juan. Carolina, le preocupa la continuidad, tiene 30 años, está en una escuela de educación privada, en un colegio, se nota, en La Plata. Muy bien. Lau Cha, está, Lau Cha, esto me siento que me están haciendo chistes. Le preocupa el tema de los empleados, tiene 5 años de trayectoria y tiene una agencia de autos. A ver, ¿qué más, Juan? Paula, la incertidumbre del rubro, 40 años, está en el rubro inmobiliario. Muy bien, ¿qué más, Juan? Aerotec, la reactivación, ¿cuándo será la reactivación? Tiene 12 años de empresa, trabajos verticales en la provincia de Córdoba. Muy bien. Carlos Alfredo Paz, me preocupa el futuro, tiene 12 años, está en el sector de la construcción, que es un sector complicado. Yo estuve la semana pasada para la Cámara de la Argentina de la Construcción y está en Tucumán. José Faciano, le preocupa el futuro inmediato, 15 años de trayectoria, venta de indumentarias en Monteros, Tucumán. ¿Qué más, a ver? Tengo algo más, Juan, por ahí. Belén Riera, le preocupa el mercado, 10 años en el sector hotelero, que es un sector muy castigado, en Mar del Plata. ¿Me querés decir algo? Bueno, ya con esto, después tengo ventas mayoristas, indumentarias, hotelería, perfecto. Bueno, con esto ya tengo una idea bastante clara. Le preocupo a otro, a la rentadora de autos, la continuidad tiene 2 años. Bueno, yo creo que con esto, lo que le voy a pedir es, la que está también conectada en este momento es Mónica Román, que es nuestra directora de contenido de Quiroz Pymes. Mónica, si después le vas mandando a Juan, vía WhatsApp, un resumen de estas cosas que me van a servir. Fábrica de inmobiliario. Sandra Ponce, soy comerciante. Muy bien. Bueno, con esto ya me superalcanza para poder empezar a encarar esto. Muy bien. Bueno, y les pido, les agradezco que han respetado, son empresarios, empresarias, y han respetado la consigna. Les dije que sean concisos y lo fueron. Bueno, quiero empezar a hablar. Ya está, no pongan más ahora. Ahora quiero que se concentren un segundito en esto. El que no escribió nada, no pasa nada, porque ya está encaminado esto. Bueno, lo primero que les quiero contar es, respecto a esta crisis. Esta crisis es dificilísima, pero fíjense que la mayoría de los que pusieron ahí son empresas que tienen más de 10 años de trayectoria. La que menos tiene, tiene 5, hay algunos de 2 o 3, pero 18 años, 28 años, hay empresas interesantísimas. Y la verdad que, de alguna manera, en Argentina pensábamos que teníamos el máster en crisis. Y esto nos superó, porque la verdad que esta crisis le pega a todo el mundo, y a nosotros también es una crisis muy fuerte. Y nosotros ya hemos sufrido otras crisis. Ustedes lo que tienen ahí, 41 años, una ferretería industrial. ¿Cuántas crisis pasaron? Digo, pasamos el 2001, el 89, el 2008, en el 2009 la gripe A. Algunos sectores específicos, el otro día hablé con gente de La Plata, la inundación en La Plata, la inundación en Santa Fe. Hemos pasado cosas terribles. Lo que sí les quiero decir algo. Los que tenemos muchos años de trayectoria, hemos estado en situaciones a punto, más allá de crisis o no, en algún momento hemos pasado situaciones que estuvimos a punto de fundirnos. Por una crisis, por un cliente que nos dejó colgado, por un cambio de condiciones, porque nos equivocamos. Nos ha pasado, a la mayoría de las empresas. Así que nosotros, los que hemos pasado esas situaciones, incluso algunos de fundirse y volver a empezar. Desde ya que hoy, esto a mí me preocupa, pero no siento lo mismo que yo pasé en algunas situaciones o que vi a algunos empresarios y empresarios sofrir. No me preocupa de la misma manera. Desde ya que esto no me deja dormir. Pero yo sé, y ustedes, muchos de ustedes saben, lo que es tener que tomar algo para dormir, lo que es el estrés, el olor al estrés, que no lo estoy sintiendo hoy. Porque en esta nosotros no tenemos nada que ver y no hay mucho que podemos hacer. Desde ya que ahora, en la segunda parte de la charla, voy a contar qué cosas creo que podemos hacer. O por lo menos intentar hacer. Pero esta mochila que tenemos hoy es más liviana a otras. Porque nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros, es verdad que también, aparte, tenemos una imagen. En esa imagen tiene que ver con nuestra familia, con nuestros empleados, con nuestros amigos, con nuestro entorno, la ciudad en la que estamos. Y si esto nos pasaba hace un año atrás, por el motivo que sea, tenía un impacto social muy fuerte. Si nosotros hoy chocamos la empresa, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ahí me incluyo, es el coronavirus, no tenemos nada que ver. ¿Qué le voy a hacer? ¿Me puedes apagar o girar eso? Porque me está distrayendo. Estoy pidiendo a Juan que me corra un monitor que habíamos puesto, pero me distrae porque me veo como en una segunda imagen. Entonces, lo que digo es, yo sé que muchas veces los empresarios nos sentimos Superman. Que podemos todo, que no nos entran balas. Bueno, esto nos demuestra que no somos Superman. Y aunque los demás nos vean como Superman, no somos Superman. Así que hoy vamos a hacer las cosas que podemos hacer. Son muchas, no, hay un montón de cosas que no controlamos. Pero hoy vamos a hablar de cuáles son las cosas que nosotros controlamos, las cosas que manejamos. ¿Está bien? Entonces, esto respecto a lo de la crisis. Desde ya que en cualquier momento que alguno tenga consultas, preguntas para hacer, que las vamos a retomar, las escribe ahí en el chat, que Mónica Román está en su casa viendo esto, hace un rato hice un comentario, ella va a tratar de tomar algunas preguntas o resumirlas y me las van a ir enviando por WhatsApp. Así que las preguntas las pueden hacer en cualquier momento, pero muchas veces yo no las voy a poder estar leyendo porque me hago el moderno, pero yo me distraigo con estas cosas. Bueno. Pasemos al segundo tema. Entonces yo les dije que íbamos a ver cuatro temas. Uno que es esta crisis. Ahora vamos a pasar al tema de prioridades. Después vamos a ver el financiero, mi gente y por otro lado yo, específicamente como empresario o como empresaria. Bueno, acá Juan me hace así, así que algo debo estar haciendo bien. Para que mi hijo me haga así, no saben lo que es. Yo lo castigué, mi viejo, muchos de ustedes lo conocen a José María, siempre se quejó que dice que yo lo ayudé mucho, pero que yo, claro, como tengo confianza, soy capaz de decirle cualquier cosa. Pero yo le decía cualquier cosa, a mi viejo a los 30, 35 años, este hijo de puta tiene 17, 18 años y ya me dice cualquier cosa y me manda. Pero bueno, es así, son adelantados. Así que bueno, esos son los temas. Vamos a pasar al tema de prioridades. Les quiero contar algo que me pasó hace dos semanas y esto es real, ¿eh? Hacía dos días que le declaraban una cuarentena en Argentina. Me llama Mario, un empresario que lo conozco hace muchos años. No estaba trabajando con él, pero me llama. Me dice Martín, tengo un problema. Bien. Digo, contame Mario. Mirá, el problema que tengo es la relación con mi hijo en la empresa familiar no da para más. Estamos peleando todo el día, estamos llenos de fricciones. Ya el problema, es un problema de comunicación grave, nos estamos tratando mal y tengo que hacer algo porque inclusive mi mujer me dijo que esto está afectando la relación fuera de la empresa y ya esto no va para más. Sé que tengo que, me venís charlando de estas cosas hace años, pero bueno, hoy quiero, te estoy llamando porque lo quiero solucionar. Entonces yo lo escucho, obviamente. Digo, te hago una consulta, vamos a hablar ahora de tu hijo, pero te hago una pregunta. ¿Cómo te pegó esto del coronavirus y la cuarentena? Me dice, no, eso ni quiero hablar. Bueno, te vuelvo a preguntar ¿cómo te afecta tu actividad, tu rubro? Me dice, sí, es catastrófico, realmente es catastrófico. Bien. Digo, pero tenés un plan. No, no Martín, la verdad no tuve tiempo, no, no, no quise ni, no tengo ningún plan. Bueno, está bien, es catastrófico, no tenés plan, me imagino que debes tener resto para aguantar 3, 4, 6 meses. No, no, yo de 2 meses si esto sigue así, no, no paso. Mario, le dije, mira, a mí tu hijo, trabajo de esto, de ayudar a las empresas en tema de empresa familiar, pero Mario, no me hables de esto hoy, me estás hablando de que en 2 meses, 3 meses, no sabemos si tenés empresa, yo no voy a hablar con vos, vos no tenés que hablar hoy del tema de la empresa familiar, esto tenés que dejarlo en un cajón, desde ya que a mí me importe y mucho, pero hoy tenemos que pensar en la subsistencia, tenemos que enfocarnos, nos tenemos que despertar y nos tenemos que despabilar. Entonces, en esto de despertarme, les quiero mostrar algo, esto es todo prueba, chicos, después ustedes me cuentan. A ver, supongamos que en esta tacita de café, lo único que tengo es arroz, porque ya se me terminaron las cápsulas Nespresso hace ya 10 días, el que tenga me puede mandar de regalo, supongamos que en esta tacita de café está en el contenido, estos granitos de arroz, es la capacidad que nosotros tenemos respecto a la atención, al foco, a la energía y a las cosas que controlamos. Entonces, esta tacita es la que yo tenía hace 16 días, hace 15, 16 días, era esta tacita. La realidad es que a partir de la cuarentena, de esta tacita, de todo lo que yo estaba enfocado, el 70% lo tengo que sacar. El 70% de las cosas que a mí me preocupaban, me ocupaban y yo ponía energía, lo tengo que sacar. Me quedo con esto solamente. Lo que le dije a Mario es, Mario, armonía familiar, sacalo. Innovación de producto, sacalo. Una inversión, sacalo. Tomar a gente nueva, sacalo. Abrir una sucursal, sacalo. Buscar un producto estratégico, sacalo. No hay nada más prioritario hoy. Hay muy poquitas cosas que nosotros estamos manejando que hoy tenemos que seguir manejando. ¿Por qué? ¿Esto quiere decir que ustedes van a tener tiempo libre? No. Esto quiere decir que este tiempo que van a tener ustedes va a ser primero que nada para ustedes, porque ustedes tienen que estar enteros para encargar esto y lo van a empezar a llenar con cosas. Y esto se va a poder, se va a llenar, en dos minutos se llena, ¿eh? Cuando termine esta charla que estamos teniendo, ustedes se van a ver sacado cosas y van a ver agregado otras. Y lo que les va a pasar dentro de dos días, porque estamos en un momento donde parece que en una semana ya pasaron seis meses, hay cosas que van a, que están viendo hoy, que mañana las van a sacar y dicen, esto no da resultado, o este no es el camino, lo vacían y lo vuelven a llenar. En concreto, todo el tiempo tenemos que estar viendo cuáles son las prioridades que tenemos y la prioridad hoy, gente, es la subsistencia, es poder avanzar, es poder pasar esta tormenta. Ahora vamos a ver algunas claves para eso, pero si la prioridad y el foco no está ahí, tenemos un problema. Si alguien me dice, no, mirá, en realidad, yo tengo las mismas prioridades que hace 15 días, está en problemas. Salvo que tenga un plan o tenga una espalda impresionante o que tenga un rubro que no lo afecta, tenemos problemas. Entonces digo, cuestionen, lo primero que tenemos que hacer nosotros, cada uno de ustedes, es cuestionense si esa tasa de energía que ustedes tenían hace 15 días la están poniendo en el mismo lugar o no y si cambió drásticamente y si no cambió, algo están haciendo mal, estamos haciendo mal. Yo digo que los empresarios en este tipo de situaciones tenemos tres estados en los cuales estamos. Uno es cuando estamos dormidos, que es que no nos damos cuenta de lo que está pasando o no somos conscientes de lo que está pasando. Después pasamos a un segundo estadio donde en realidad somos conscientes de lo que está pasando, estamos despiertos. Mario estaba perfectamente despierto porque yo todo lo que le pregunté a Mario, él tenía respuestas. Me decía, sabía la gravedad del tema, sabía que no sabe si en dos meses va a tener pesa, todo eso lo sabía. Lo que Mario no estaba era despabilado y nosotros nos tenemos que despabilar porque la única forma que la empresa tenga alguna posibilidad de pasar la tormenta si no tengo un resto importante es estar despabilado. ¿Qué es estar despabilado? Estar concentrado y con la energía en donde la tenemos que tener y poder dejar en un cajón que no quiere decir que lo voy a tirar. Lo estoy dejando en un cajón para que en otro momento lo vuelva a sacarlo de la armonía familiar. Tengo dos libros escritos del tema de armonía familiar y el tema desde ya que me interesa. Pero hoy no es importante porque ¿de qué me sirve tener armonía familiar a Mario si en dos meses no tiene empresa no le puede ni mantener ni a los empleados ni a su familia para el de comer? Entonces tenemos que ser muy concretos en eso. Y en esto les quiero decir algo. Les quiero hacer una primera pregunta, una segunda pregunta a ustedes. Esto es solamente para los que tienen socios. solamente para los que tienen socios. La pregunta es ¿ustedes sienten que con los socios que ustedes respecto de los socios están en el mismo nivel? Es decir, si están los tres o son dos socios y están los dos despabilados están en el mismo nivel. Quiere decir que tienen la misma visión de lo que va a pasar. Si están los dos despiertos también están en el mismo nivel. Pero si hay uno que está dormido y el otro que está despabilado tenemos un problema. Entonces, la pregunta que les hago sienten que hoy a esta hora en este mismo momento tenés una visión compartida con tus socios respecto a este negocio y a esta crisis lo único que me tienen que contestar es sí o no. Y los que no tienen socios no contesten nada y escuchemos a los demás. Me contestan ahí en el chat sí o no. Y yo mientras aprovecho y tengo que Carolina dice no. Luis, sí. Sí, me tengo que poner anteojos para ver esta pantalla, ¿no? Sí. Bien. Hay gente que veo conocida que ya estuvo en otros vivos que hicimos. Miren que va a ser el mismo que hicimos la semana pasada, por favor. Un poco. No. Sí. Bueno, la mayoría de sí. Bueno, esto es muy importante. No. Julio comenta que no. Bien. Me da la sensación que tenemos más o menos bueno, iba a decir un 70% sí y ahora me parece que empieza a bajar. No. Pero es empresa familiar. Bueno, igual con más razón tenemos que tener un Belén dice que sí. Más o menos. Sí con mi hermano. Bien. No. Bueno, hay muchos no. Bueno, listo. Está perfecto. Ya no tienen por qué poner más nada. Bueno, les comento dos cosas. Primero les comento a los que dijeron que sí que tienen una visión compartida. Si esto fuera un partido de tenis que tiene muchos sets y muchos games ganar no ganamos nada. Ganamos el primer punto. Vale mucho. Vale oro ese punto. Porque lo peor que le puede pasar hoy a una de las empresas nuestras es que tenemos un barco en medio de una tormenta y hay un capitán que dice vamos para allá hice las velas y otro capitán que dice bajen las velas. Se imaginan la gente se imaginan el mercado se imaginan todo. Eso es una locura. Entonces lo primero que ustedes tienen que buscar es sí o sí tener esa visión compartida y los que ya la tienen más ya que estén en una situación difícil es buenísimo que ya tienen de dónde partir. ¿Ok? Ahora le quiero dar un dato a los que dijeron no. A los que dijeron no desde ya que todos ustedes dentro de una hora van a estar todos despabilados. Esa es mi función hoy despabilarlos. A los que no lo estén y a los que ya estaban despabilados darles algunas herramientas más. ¿Está bien? Entonces a los que dijeron no es porque en realidad ustedes están despabilados o despiertos y tienen al lado un socio que está dormido. Que no es que está teniendo mala voluntad. Solamente que no el otro día jugamos con Hernán de la Riva que es mi socio a un cliente digo vamos estábamos por videoconferencia y eran tres socios y había uno que estaba dormido que decía no acá hay que esperar hay que ver qué va pasando vamos a zafar el socio número dos que estaba diciendo no, no, no algunas decisiones tenemos que empezar a tomar vayámoslo conversando y el socio número tres que estaba desesperado que dice no, tenemos tenemos un cash show que no nos da tenemos para un mes y medio tenemos que tomar decisiones ya. Bueno entonces si vos sos el socio que está despabilado y tenés que agarrar a los otros y despabilarlo te recomiendo lo siguiente primero hoy ahora cuando termine esto o lo llamás por teléfono o le mandás un mensaje la ventaja del mensaje es que no te puede contestar ni te puede rebatir lo va a tener que leer o lo va a tener que escuchar ¿ok? y en el mensaje le tenés que decir algo le tenés que decir mañana necesito hablar con vos de algo muy importante entonces te va a decir sí, bueno dale contame, adelantame no, no tiene que ver con la continuidad del negocio estoy muy preocupado no, no, sí de la crisis estamos todos preocupados no, no, no no estoy preocupado por la crisis estoy preocupado por nosotros por un tema de liderazgo pero lo charlamos mañana como es un socio o una socia que tiene mucha confianza decir no, ¿cómo mañana? decímelo ahora no, no, no esto es muy importante lo charlamos mañana a tal hora ¿cuál es el principal objetivo? que tu socio ese día no duerma que no duerma que no duerma ¿por qué? porque lo que tenés que agarrar con la permeabilidad necesaria después de no haber dormido de haberse imaginado 20 millones de cosas lo que sabes es que vos le vas a decir algo importante y se lo vas a decir bien ¿ok? el objetivo es que él esté permeable para despabilarlo ahora ¿estamos haciendo algo para joder al socio? no estamos haciendo algo porque tenemos que ser dos capitanes o tres o los que seamos que estemos apuntando al mismo lugar y la empresa es importante para eso es decir ahora estamos despabilate amor dice despabilate amor parece una canción si me perdí leo los mensajes que están buenos si algunos me dicen ¿estás enojado? no miren que no estoy enojado lo que pasa es que esto me apasiona mucho ¿ok? no estoy enojado con nadie ni con mis socios porque me dicen te enojaste con tus socios no, no, no lo que le estoy contando es busquen hagan un ritual esto sería si estaríamos adentro de la empresa lo que le digo que no sea algo que le dicen en el pasillo porque ustedes le dicen mil cosas en el pasillo un socio o una socia entonces que no duerma que no duerma el día anterior que esté pensando este loco ¿con qué me va a venir? que se imagine que nos queremos separar la sociedad que se imagine lo que quiera lo importante es que a él o a ella lo tenemos que despabilar y no hay nadie más que ustedes para despabilar y si no me lo mandan a mí que se anoten en la próxima conferencia que voy a organizar Alberto y César en la fundación de Tucumán y decimos ¿para quién es esta la próxima conferencia? Despabilados 2 ¿no? hay gente Alberto ¿te puedo poner Alberto un segundito? Haceme así si te puedo poner un segundito si me hizo así ahí está Alberto ahí veo que ustedes no lo ven a ver para que estás con el mute a ver ahí Alberto está ahí está te digo que me encanta la idea del despabilate 2 te digo ¿no? pero es un tema que considero que es crítico este tema de de ver la realidad además esta mañana lo trabajábamos con con César y su equipo también en particular dejemos de ver cómo pasar la cuarentena para mirar adelante si esto no es un tema que hay que ver cómo uso mi tiempo libre ahora usa tu tiempo para ver cómo hacer para para prepararte y ir adecuando las cosas a futuro así que me encantó el título despabilate 2 y vamos a ver yo tengo la ventaja yo tengo la ventaja que a Alberto y a César que están conectados los sigo viendo entonces Juan me hijo dice quién se mete en cada momento pero bueno listo Alberto quería después lo vamos a hacer subir a César que César se quede por ahí bueno sigo dale gracias Alberto entonces tenemos que despabilarnos ok incluso hay gente que ya participó conmigo en esta conferencia más de una vez veo así que deben estar trayendo a los socios para despabilarse bueno el segundo tema que quería hablar con ustedes era este prioridades que ya está dado cómo sigue esto ya les digo nos faltan tres temas más uno que es el financiero el segundo que es mi gente el que falta y en tercer lugar nosotros mismos como empresarios recuérdense acá dice Giselle totalmente yo todavía como dice Giselle ahí está yo todavía estoy bollando no Giselle en un rato estás totalmente despabilada quedate tranquila sin saber para dónde disparar diseño ahí está diciendo Mariana algo que tiene que ver que es así lo que está diciendo Mariana que lo está explicando con mayor propiedad que lo que yo estoy diciendo de cómo generar esa conversación es lo que Mariana está llamando el diseño de la conversación si Mariana no es coach le debe pegar en el palo porque habla muy muy bien bueno vamos a esconder esto acá dice alguien algo interesante a ver el término correcto es espabilar pasar de un estado de modorra a sueño de vigilia y actividad yo no sé si esto es real o me están inventando los tucumanos son bravos claro lo ven a los porteños que no entendemos nada no dicen cualquier cosa feliz día del coach dice Mariana bueno listo sigamos me sacás los comentarios ahí feliz día del coach perfecto hoy es día del coach no sabía bueno bien con qué tema seguimos el financiero bueno todo esto es muy lindo me dice pero bueno tengo que pagar los sueldos vamos a hablar un poquito de eso del tema financiero entonces les voy a hacer otra pregunta supongamos que yo tengo la varita mágica y hago algo y les muestro a cada uno de ustedes qué es lo que va a pasar en el sector específico de ustedes dentro de seis meses y qué es lo que va a pasar dentro de un año de vuelta digo yo tengo la varita mágica y tengo el don de hacer algo para que ustedes sepan específicamente en el sector el que dijo rentadora de auto por ejemplo o el que dijo distribuidora de autopartista yo sé específicamente con todo este lío que está armando yo voy a hacer algo para que ustedes sepan qué va a pasar en seis meses e incluso qué va a pasar en un año entonces la pregunta que les hago es esto que les acabo de preguntar ¿cuán valioso para ustedes sería? esto sería si ustedes ya saben qué va a pasar de valioso es cero porque no tengo nada para decirles y si en realidad la información que le van a tener no les sirve para nada también es cero ¿está bien? entonces de uno a diez ¿cuán valioso puede ser saber lo que va a pasar en el sector de ustedes? pongan uno si no es nada valioso y diez si es sumamente valioso contéstenme tenemos ochenta y cinco personas conectadas en este momento y quiero saber su respuesta ahí Andy Picotto está hablando con el hermano Pablo Picotto parece que después pásense los whatsapp ustedes serán hermanos ahí a ver diez diez ocho diez diez muy bien el rentador auto dice ocho Aerotec dice diez que es muy importante que es fundamental nadie baja de ocho nueve Alfredo diez Jorge Mafei diez bien está bueno tener esa varita mágica ¿no? tendría que venderla si nadie baja de ocho Indiana la conozco Indiana bien ocho ¿qué hago? quiero la varita mágica dice Mariana Rossi bueno bueno listo me parece que ya están todos ¿no? es Argentina no sabes lo que puede pasar Stefi que está en Chicago dice que no sabe lo que puede pasar bueno vamos a ver ojalá saber bien diez pero si tuviéramos estabilidad sería diez no no tenemos estabilidad en Argentina Stefi claro por eso estás en Chicago ahí está muy bien bueno listo te voy a contar algo listo sacame los comentarios Juan no más o sea que para todos ustedes no hay nadie que haya dicho un siete para abajo ¿no? todos dijeron ocho nueve o diez muy pero muy pocos pueden saber qué va a pasar bueno les quiero contar algo listo listo los comentarios Juan esto es importante les voy a dar ahora la varita mágica y voy a hacer que ustedes sepan lo que va a pasar específicamente en su actividad es más les cuento ustedes saben lo que va a pasar me están preguntando están dispuestos todos a comprarme algo que ustedes ya tienen esto quiere decir que ustedes saben lo que va a pasar en Argentina en el mundo no pero si saben lo que va a pasar en su actividad con los años de experiencia que tienen en cada una de sus actividades lo saben desde ya que lo saben y como digo y si yo pienso el peor de los casos específicamente para actividad y el peor de los casos en Argentina digo yo no sé si la cuarentena va a demorar 15 días más o 6 meses bueno asumí que demora 6 meses imagínate qué es lo que va a pasar en tu actividad y vos sabés qué es lo que va a pasar en tu actividad ahora ustedes me dicen yo sé lo que va a pasar en cada uno de sus rubros no, no sé si lo que les puedo decir es qué va a pasar en el mío les doy un ejemplo nosotros hacemos consultoría ok tenemos dos empresas una de consultoría y otra de eventos de capacitación en la empresa de consultoría nosotros ya hace años que tenemos muchos clientes afuera de de Buenos Aires y los atendemos así por videoconferencia más o menos el 50% de los clientes están fuera de capital general de capital federal y Buenos Aires así que la mayoría de los clientes ya los atendemos por videoconferencia pero a no todos les gusta ok qué es lo que va a pasar primero yo ahora voy a perder clientes de hecho ya perdí clientes porque están muy afectados y qué tengo que hacer tengo que mantenerlo tratar de mantener los clientes que están y si la cosa se sigue complejizando tengo que buscar servicios para que la gente me quiera contratar por otras cosas pero desde el punto de vista de la consultoría lo que va a pasar es que yo sé que de acá 6 meses así como antes el 50% de clientes los atendía online el 80% van a pasar a ser online y en un año la gente va a estar acostumbrada a contratar consultoría online eso que implica que en un año yo voy a tener un experto italiano en pymes en temas de diseño que me va a sacar un cliente a mí el cliente que yo tengo por ejemplo en Argentina de indumentaria porque va a decir yo lo puedo contratar por videoconferencia a este italiano que de indumentaria sabe un montón de esa actividad y de ese rubro así que voy a tener nuevos competidores y en el camino también sé que en los próximos 6 meses van a desaparecer competidores y voy a tener nuevos más gente que se quedó sin trabajo que van a trabajar de consultor así que voy a estar más competitivo todavía va a ser más competitivo el mercado y a la vez como voy a empezar a competir con un italiano que se va a meter en Argentina también voy a ser de que hoy yo que tengo nada más que dos clientes fuera de Argentina voy a tener más clientes porque la gente va a estar acostumbrada a usar esto de esta manera entonces alguien me dice ¿sé lo que va a pasar? sí, sé lo que va a pasar y también sé que va a pasar que hay un montón de clientes que no me van a poder pagar o cumplieron se comprometieron conmigo a pagos que después voy a tener los cheques rechazados yo ya sé lo que va a pasar si pienso en lo peor y lo mismo es en la parte de eventos piensen que nosotros hacíamos un evento muy grande en Buenos Aires 10 eventos ya contratados con un banco que eran todos principales y esos eventos es muy posible que no sé si se van a hacer dos durante el año así que yo ya sé lo que va a pasar y ustedes en sus actividades lo saben el que renta autos el único que sabe qué va a pasar con el alquiler de autos es el que hoy renta autos y que tiene más de 5 10, 15 años de trayectoria porque si ustedes se imaginan se empiezan a imaginar bueno, ¿cómo va a afectar esto? va a afectar el turismo entonces no va a haber tanto turismo internacional o sea que va a haber más turismo local o sea que no voy a tener receptivo de internacional pero voy a tener más receptivo de cabotaje no sé esas cosas las saben ustedes así que ustedes saben lo que va a pasar ahora una cosa es saber lo que va a pasar y otra cosa es saber qué voy a hacer con lo que va a pasar y una muy distinta es tomar las decisiones que tengo que tomar que algunas a veces son muy riesgosas miren estoy lleno de historias de empresarios que cuando yo hablo con ellos y me cuentan cómo pasaron determinada crisis o determinada situación son esos tipos o esas mujeres que decís qué increíble estos tipos ven un año antes lo que va a pasar pero en realidad lo ven con las mismas señales que vemos nosotros nada más que ellos tienen una capacidad de mover variables que dicen tengo que ir hacia acá hay gente que sabe que cuando cortan las importaciones sabe que va a venir un gobierno dentro de dos años que va a cortar las importaciones empiezan hoy a trabajar para tener condiciones para dentro de dos años y después estamos los giles como yo que dicen ah cortaron las importaciones entonces fabriquemos algo sí pero este me ganó dos años y los va a aprovechar entonces ustedes saben en sus actividades lo que van a pasar y cuando me dicen no pero Argentina no es previsible bueno ya sabés que no es previsible así que pensá que va a pasar lo peor y me decís no pero yo estoy contando con el el crédito que dijo el gobierno al 24% bueno mirá hacete un plan como que ese crédito no lo vas a tener nunca ok hacete un plan para eso y si te dan el crédito bienvenido sea al otro día cambias el financiero ok así que ustedes hoy saben lo que va a pasar quiero la varita mágica María Mariana Rossi ya la tenés la varita mágica ¿listo? ahí está si alguien quiere saber qué va a pasar en el rubro específicamente rentador de autos llame a Sinergia él te va a contar qué va a pasar en el rubro de autos Luis dice sí correcto pero la espalda para lograrlo Luis pará una cosa es lo que va a pasar y otra cosa es saber qué hacer y si podemos hacerlo y eso lo vamos a hablar ahora cuando vas a la espalda hablas de la mochila de los costos fijos me imagino ¿no? bueno eso Luis vamos a hablar de hoy ahí dice la gente de Sinergia reinventarse no tengo muy claro a veces pienso que es reinventarse a veces pienso que es otra cosa el otro día hablaba con Ricardo Úbeda que es un conferencista más que un conferencista es un especialista de una escuela de negocios de Chile él es español y trabaja en Chile y estuvo dos veces como conferencista nuestro y entonces yo en un momento le decía che pero Ricardo hay negocios lo entrevisté y le decía Ricardo hay negocios que ya murieron el tipo que alquila equipamientos para eventos grandes ese tipo ese negocio murió por lo menos por un año me dice no murió está en coma es decir que algún día puede despertar así que tengamos cuidado no es que murió el tipo está en coma en una de esas digo tengámoslo en cuenta esto bueno entonces ahora que sabemos cada uno de nosotros que sabemos qué va a pasar yo los invito a que nos la segunda pregunta es entonces ya tenemos esos escenarios qué pasa si y la pregunta sería la demanda que nosotros tenemos en nuestro producto o servicios hay tres cosas que tenemos que mirar específicamente en otro sector no me hablen de la Argentina del mundo de la macroeconomía de su caso hay tres cosas que tenemos que mirar para poder visualizarlo una es cuán profunda es la caída está bien si nosotros vendemos estamos en una en Buenos Aires por ejemplo los lugares de gastronomía tuvieron una caída terrible pero tampoco llegan al piso porque están trabajando con delivery en cambio hay otros negocios que la caída es la demanda cayó a cero la segunda cosa que nos tenemos que preguntar es en mi actividad cuánto pensamos que esto va a durar esa caída de por ejemplo de salir de la cuarentena va a durar 15 días un mes dos meses cuatro meses si son eventos grandes seis meses un año y lo otro que tenemos que pensar es cómo va a ser la pendiente de recuperación si se va a recuperar de un día para el otro o no por ejemplo el tipo que tiene hoy una peluquería ya sabe que el día uno fuera la cuarentena la recuperación es no va a dar abasto va a tener que trabajar los lunes los tipos nunca trabajaron los lunes les aseguro que los peluqueros van a trabajar los lunes y por lo menos por uno o dos meses hace tres semanas que no trabajamos desde ya que van a trabajar los lunes y todo el mundo va a salir a querer cortarse el pelo yo esto Juan me dice arreglate el pelo no tengo más nada que arreglar pero ya no sé qué hacer Juan entonces tres cosas tenemos que ver de nuestra demanda cuán fuerte es la caída cuánto pensamos que va a durar pero cómo va a ser la pendiente de recuperación si va a ser de un día para el otro o si va a ser con más cuidado en función de ese escenario que nosotros tenemos tenemos que hacer lo más importante que ustedes tienen que empezar a hacer hoy que no es escucharme a mí lo más importante es que tengan un plan financiero de emergencia ¿por qué? porque ustedes tienen un nuevo punto de equilibrio que no es el que tenía el que tenía antes les aviso que ya nosotros vamos a terminar en Sony 50 vamos a terminar en 10 minutos puede ser que algún tema quede pendiente para una segunda lo que pasa es que me enganché mucho con esto lo que digo con esto es lo siguiente el escenario futuro que nos estamos haciendo tenemos que tener en cuenta a cuánto vamos a aguantar cuánto vamos a aguantar así que tenemos que hacer un plan financiero de emergencia justamente contemplando cuáles son qué es lo que tenemos en la caja y qué tenemos que hacer hoy nos tenemos que sentar arriba de la caja señores sentar arriba de la caja ¿qué significa sentar arriba de la caja? primero todas las decisiones pasan por uno solo si yo antes había determinados gastos en mi empresa que mi secretaria lo veía o la chica de compras ahora todos los veo yo es sentarse arriba de la caja ¿qué significa? aplazar todo lo que puedo pero estratégicamente ahora lo podemos charlar un poco y tomar también todo lo que puedo el mercado en concreto lo que tenemos que ver que acá hay una pelea que es liquidez versus rentabilidad los que nos conocen a nosotros como César Alberto y mucha gente que está acá sabe que nosotros en la consultora somos obsesivos de la rentabilidad bueno hoy no hay que hablar de la rentabilidad hoy no me importa la rentabilidad hoy lo que nos importa es la liquidez entonces cualquier cosa que hagan tiene que ser pensando en la liquidez incluso si tienen unas inversiones que dicen no yo puse tanta guita en tal lugar que me da tanto flaco agarrar la plata la plata tiene que estar hoy líquida si tenés posibilidad de reventar el stock que tenés fijate primero si lo podés vender con descuento y sacártelo de encima y si no reventalo porque tendrés que sentarte arriba de esa plata para poder enfrentar esta situación y armarte un plan la clave es la liquidez no es la rentabilidad no estén pensando hoy en la rentabilidad si viene un loco y te ofrece una tasa tanta guita un tasa del 80% tomala aunque no sepas para qué la vas a usar pero sentate ahí arriba entonces alguien me dice bueno pero cuáles son las fuentes para hacer plata para tener liquidez no son solamente los sueldos que ya que los tengo que revisar pero no son solamente los sueldos entonces me tengo que hacer las preguntas de cuánta plata tengo en la caja hoy para cuánto tiempo me alcanza dónde voy a generar distintas fuentes de ingreso qué financiación es tomar todas todas las que pueda pero no solamente la de los bancos la de los bancos la del gobierno la del proveedor la que sea poder analizar cuáles son los pagos que no puedo dejar de hacer porque son estratégicos y no puedo tener problema y siempre con una sola persona centralizando todo pero tengo que revisar sueldos tengo que revisar proveedores tengo que renegociar deudas si estoy pagando un alquiler lo puedo ir a renegociar hoy el alquiler hay un montón para liquidar stock tengo que tomar deuda nueva demorar pagos hay un montón de cosas dejar de hacer inversiones obviamente hay un montón de cosas que puedo hacer y que tienen un alto impacto algunas de estas que acabo de decir son más dolorosas que otras algunas son muy dolorosas pero ustedes tienen que tomar decisiones y no es solamente que esto es corto los sueldos o no tienen un montón de alternativas y esa tiene que ser una también no estoy diciendo que no porque si hoy ustedes agarran y dicen a un empleado si el mes que viene vas a cobrar el 100% el mes 2 vas a cobrar el 100% y el mes 3 no sabe si tenés empresa ese empleado si ustedes van con un plan y dicen mira vas a cobrar el 60% este mes el mes 2 el 60% eso te lo debo te lo voy a pagar en cuota pero yo tengo un plan para mantener la empresa y eso es lo que más necesitamos tener un plan a ver que preguntan acá Luis dice en eso de acuerdo de acuerdo pero el stock es de rápida creación y con un escenario hiper primero que no 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 sé si hay un escenario hiper bueno cada uno tiene que ver su sector ok porque no es lo mismo si yo estoy en la industria y los cables y tener un stock de cobre que sé lo que eso significa que la mayoría de ustedes cuando son distribuidores o que tienen comercio les aseguro que son muchos de ustedes tienen stock con tierra y ustedes saben lo que es un stock con tierra un stock con tierra es un stock que no lo mueve nadie hace un año y que es plata que tienen tirada ahí entonces liquídenla y de vuelta tiene que ver con cada negocio y con cada rubro mantener costos fijos bajos desde ya una de las cosas que tenemos que hacer es rever todos los costos que tenemos los costos fijos los costos variables ya bajaron automáticamente pero los costos fijos también tenemos que que reverlo mientras voy a pasar al otro tema pueden hacerme preguntas les pido que ponemelo de las redes recuerden que pueden enviarnos ¿tenés lo de whatsapp? bueno, ponelo de whatsapp recuerden que pueden enviarnos si quieren por las redes sociales y tenemos un whatsapp que se llama SOS PyME que si ustedes nos mandan quiero suscribirme les vamos a mantener actualizado con toda esta información que estamos subiendo las conferencias las que hacemos con Fundación Tucumán y otros también y distintos contenidos y tengo que pasar a los dos últimos temas ¿tengo tiempo con un solo tema me dicen? ¿qué hacemos? a ver les pregunto sacarle el mute para, para Alberto ¿estás ahí? yo te diría que podemos hacer el espabilado dos pero creo que es importante terminar porque los temas que tenías planteado eran más que interesantes bueno voy a tratar de hacerlo cortito ¿está bien? lo vamos a tratar de hacer cortito dale son dos temas uno ahí está bueno uno tiene que ver con la gente nosotros tenemos que cuidar varias cosas ¿cuál es el punto de vista respecto de los alquileres de oficinas cuando habrá dos meses complicados marzo? no sé Rodrigo yo no sé alquiler de oficina vos debes saber no me tendrías que ni escuchar a mí de alquileres pero si vos sabés de alquileres vos sabés lo que va a pasar pensá lo peor que puede pasar y ahí enseguida le vas a encontrar la vuelta de qué de qué hacer bueno quiero ir a un tema que tiene que ver con nuestra gente les voy a hacer otra pregunta ¿les puedo hacer otra pregunta? sí bueno sigamos le voy a hacer una pregunta la pregunta es ¿qué tan para atravesar esta tormenta que estamos hablando y que tenemos que tomar decisiones les pregunto ¿qué tan importante es la gente que ustedes tienen como estratégica? los empleados de ustedes los colaboradores ¿qué tan importante es esta gente para atravesar esta tormenta? y le pido de vuelta que me contenten uno si no es nada importante y diez si es lo más importante entonces ¿qué tan ahí tenés la pregunta para hacerla Juan? ¿qué tan ponémela y la leo qué tan importante es nuestra gente la motivación de nuestra gente el compromiso de nuestra gente para atravesar esta tormenta ahí están contestando ¿vos vas a poner los comentarios? si anda tirándolo diez mantenerlos motivados muy bien once puso uno me gustaría preguntarle a tus empleados si dice que vos sos once también me incluyo ahí Mariana dice ocho Adriana dice cien nueve bueno todos están diciendo que es muy importante bueno entonces 80 bueno 80 debe ser ocho bien listo no contesten más nada ya con lo que me dijeron me alcanza lo que estoy entendiendo que lo que ustedes dicen es que por lo menos para la mayoría es para todo lo que están diciendo es de ocho para arriba es sumamente importante entonces si es sumamente importante tener motivada a la gente y comprometida les quiero contar algo que me parece interesante el otro día estaba charlando con una amiga mía que no es empresaria Vanina se llama estaba charlando por videoconferencia y la noté muy angustiada ella trabaja en una pyme en la parte de administración y de hecho yo sé que es la mano derecha del dueño y cuando hablo con ella estaba tenía la cabeza quemada y dice no Martín no lo aguanto más al dueño vos sabés que hace 15 años trabajo con este tipo pero hoy no lo aguanto más me está volviendo loca me cambia todo el tiempo las prioridades me pide cosas que son imposibles de cumplir yo estoy en administración y quiere que le dé ideas para vender y encima tengo que aguantar todas sus hipótesis catastróficas donde todo el tiempo tengo que escuchar que me dice nos vamos a fundir vamos a quebrar no vamos a poder pagarle a nadie todo eso que me decía Vanina que le decía el dueño de esta empresa es en una situación de cuarentena digo no es el trabajo normal digamos estamos en cuarentena para Vanina aparte de su trabajo tiene otras cosas que resolver está recién divorciada tiene dos pibes en un departamento de dos ambientes y medio ni siquiera tres que los tiene todo el día ahí los pibes caminan por las paredes no tiene un lugar un escritorio para trabajar y dedicarle tiempo y hasta casi que el perro ya habla dice flaco váyanse de acá porque no los aguanto más esa es la situación de Vanina entonces digo yo entiendo a ese dueño ok de vuelta es una persona clave para ese dueño eso sí lo sé me doy cuenta yo no entiendo a ese dueño porque nosotros somos así vieron lo que yo le dije de la rosa hace un ratito todo el tiempo cambiamos las prioridades decimos una cosa pedimos otra no tenemos la mejor manera estamos estresados yo no entiendo todo eso pero saben qué ese dueño se está equivocando se está equivocando con Vanina porque aparte la necesita y la piba está quemada y ya lo que está queriendo ese dueño no es una empleada de confianza y proactiva lo que está queriendo ese dueño es un soldado mercenario que hace lo que él le dice y que no piensa entonces pensemos nosotros si lo que queremos es tener gente motivada si queremos tener gente que aplique el criterio que esté comprometida que proponga ideas que nos ayude a pasar esa tormenta o en realidad lo que queremos es un ejército de soldados y si la decisión es que queremos un ejército de soldados que nos hagan caso y se banquen todo bienvenido sea pero si vos sentís que la va a pasar y anda por ese lado yo te digo no innoves pero ustedes lo que me están diciendo es que la gente para ustedes es clave entonces la primera pregunta es parece mentira pero esta pregunta hay que hacerla es ¿a la gente hay que cuidarla? no, no, les estoy preguntando no me contesten por favor que tengo miedo a la gente si, me pueden contar cualquier cosa son ochenta once pero ¿a la gente hay que cuidarla? sí ¿a la gente hay que cuidarla? ¿a nuestra gente? porque es lo que corresponde punto no hay mucho más que discutir ¿ok? a la gente hay que cuidarla bueno entonces si a la gente hay que cuidarla y aparte me ayuda justamente que esté motivada para cumplir mis objetivos hay dos aspectos que en este momento tengo que mirar el primero es de la salud no voy a hablar mucho de eso lo escuchamos todos los días en los medios y demás ¿qué hay que hacer? y hay que cumplir con las normas que nos fija el estado nacional el provincial el municipal y demás y también nosotros tenemos que poner en nuestra empresa todas las pautas que podamos para mejorar la prevención ¿no? de esta enfermedad tan terrible de eso no voy a hablar no tengo mucho para decir de eso ahora hay una segunda que es si yo tengo por un lado la salud por otro lado yo le llamo la individual que es ver a cada uno ustedes tienen los que tienen empresas medianas chiquitas tienen una dos tres cinco siete personas claves ocho con toda la furia y los que tienen empresas que son ya son de cien doscientas cuatrocientos empleadas también para ustedes mismos tienen unas personas claves y esas personas claves tienen más gente a cargo pero siempre nuestro círculo de influencia de las personas claves son tres cuatro cinco seis ocho no más bueno háganse un mapa y anótense cada uno que él está sáquenle una radiografía a cada uno porque cada uno necesita cosas distintas ¿por qué? porque en realidad los empleados que tenemos nos están mirando ¿qué quiere decir esto? miran igual que nosotros los noticieros que pasa en el mundo en la Argentina en la provincia en mi ciudad en la actividad que hacemos y en la empresa pero también nos están mirando a nosotros ¿qué somos nosotros? una señal más de las que ellos analizan y que los dejan tranquilos que les generan tranquilidad o que les generan incertidumbre así que nosotros somos una señal más de esa realidad y si somos un capitán que está yendo para un lado para el otro y que pide cosas imposibles este es el tipo que nos va a sacar de acá se están preguntando eso así que lo que nosotros hagamos es muy importante entonces lo que digo es pensemos pensemos que a cada uno le tenemos que dar cosas distintas ¿qué quiere decir? es que nosotros tenemos que pensar hay gente que necesita que nosotros la llamemos hay gente que necesita que le mandemos un audio hay gente que necesita que la felicitemos hay gente que necesita que lo carguemos de trabajo porque están solos hace dos semanas y necesitan algo para no pensar y me dicen dame, dame, dame trabajo y van a trabajar tres veces más de lo que trabajaban antes y hay otra gente como perdón como Vanina que lo que está necesitando es que sueno le diga mirá Vani me puedes mandar esta planilla una vez por día no te jodo y por una semana dedícate a tratar de honorar el lío que tenés en tu casa que es lo más importante eso es lo que necesita esa persona porque aparte después con esa persona estamos diciendo que vamos a querer salir a vender el primer día de cuarentena en concreto lo que nosotros esto creo que lo tenías anotado ahí Juan el peso del liderazgo en estas situaciones el peso del liderazgo se potencia se potencia muchos de ustedes que me conocen o que me consultan y demás y si no me consultan a mí consultan a un montón de consultores y van a capacitarse todo el tiempo me hablan la gente la motivación el compromiso que se pongan la camiseta y que hacemos y como lo capacitamos bueno gente ahora ustedes tienen ahora una oportunidad para eso piensen que va a pasar dentro de 5 o 10 años dentro de 5 o 10 años van a estar hablando dos empleados de ustedes y van a estar diciendo ¿te acordás Chelo de cuando tuvimos el lío grande este del coronavirus? ¿te acordás? ¿qué pasó? ¿qué hizo el dueño? ¿qué hizo la dueña? y ahí va a venir un silencio lo que diga ese empleado después de ese silencio depende de lo que hagan ustedes hoy y lo que diga después de ese silencio no es cualquier cosa va a ser algo significativo porque va a ser una vanina que diga mira yo el dueño necesitaba esto y yo tenía un lío bárbaro y la verdad que recibí todo el apoyo que necesitaba de él y esto no me lo voy a olvidar nunca en mi vida o alguien que va a decir no este tipo no me quemó la cabeza casi me separo por culpa de él por ejemplo entonces depende de nosotros lo que hacemos hoy ¿por qué? digo depende de nosotros porque en realidad las empresas en las empresas tenemos una memoria tiene memoria colectiva hay cosas que ustedes están haciendo hoy que dentro de 10 años las van a saber gente que hoy no está todavía trabajando con ustedes porque después se lo cuentan entre ellos son hitos y alguno me dirá a ustedes no pero vos no sabés lo que soy yo porque ustedes me lo cuentan yo soy un desastre con la gente no la trato bien lidero para un desastre está bien pero aunque tengas incluso este estilo ese estilo de conducción estas cosas marcan y pesan mucho más que todo lo demás y pesa mucho más de vuelta lo negativo y pesa mucho más lo positivo por esta memoria colectiva y una cosita más que les digo respecto de la gente los que tienen mandos medios ustedes los que tienen mandos medios supongamos un gerente de depósito que tiene 8 o 10 operarios o gente a cargo o lo que sea de despacho ustedes tienen que a esa persona verla como estrategia ver qué es lo que necesita y también somos los responsables de decirle a esa persona che, cuida a tu gente sobre todo a los más estratégicos cuidalos está bien entonces qué estoy diciendo todo esto a la gente hay que cuidarla de vuelta porque es lo que corresponde y punto y aparte hay que cuidarla porque nos conviene les conviene a ellos nos conviene a nosotros les conviene a la empresa muy bien y ahora vamos a pasar al último tema y con esto ya sí que cerramos y antes de cerrar lo que les voy a pedir es lo siguiente ponerme las redes a mí me gustaría ahora y cierro son 5 minutos nada más me gustaría recibir fotos que ustedes se saquen selfies conmigo ahí de fondo y con Alberto Alberto ya se está ahí lo pongo Alberto se está riendo con Alberto de fondo lo saco te saco de vuelta Alberto que se saquen algunas selfies o lo que sea y me arroben en Instagram o en Facebook sobre todo me saquen fotos y que me pongan algo que les pareció esta charla y demás algo que nos ayude si se los ayuda a despabilarse que quién sabe ese mensaje que ustedes compartan ayuda a que otros empresarios también nos despabilemos les aviso yo no nací despabilado yo hace dos semanas me desperté y tuve situaciones con clientes que me obligaron a despabilarme no es que yo soy iluminado ni nada por el estilo así que por favor compártanme la foto porque quiero ver mis comentarios de ustedes bueno y vamos a entrar ahora sí en un último tema Juan a ver los comentarios que fue un comentario trabajo con Empaquer Fustos y la gente está muy asustada necesita trabajar y sentirse segura sí está bien Indiana este nosotros acordate que no somos Superman ok entonces hay una parte que nosotros podemos manejar y ser realistas y otra parte que si mira nosotros estamos teniendo este plan este plan ya que con la gente incluso que trabajas vos la gente que trabaja en tu sector que trabajan para vos son gente que tiene nada a veces y esto lo necesita si o si bueno la gente está necesitando un plan está necesitando un plan no está buscando ni siquiera una indemnización porque no le sirve para nada está buscando un plan de cómo seguir y te está mirando a vos y al resto de los que están dirigiendo a la empresa de cómo de si esto puede llegar a buen puerto o no si podemos zafar estamos pensando en zafar otro comentario más si muy buena conversación cuarentena jamás estuvimos en una situación de esta naturaleza seamos psicológicos cuidémonos y cuidemos de alguna manera lo que dice Mariana tiene que ver cuando yo hablo de ecológicos yo lo siento como algo que tiene que ver con la sustentabilidad que tiene que ver con la sustentabilidad del negocio y eso es importante entonces para repasar bueno a las redes mándenme cosas y me siganme que yo también los voy a desfraudar no que no los voy a desfraudar entonces tocamos cuatro casos cuatro temas tocamos el tema de la crisis el tema de las prioridades el tema del financiero mi gente y yo dije que ahora quiero hablar de ustedes de ustedes como empresarias y como empresarios que son en esta etapa van a tener que tomar decisiones que son dificilísimas y que duelen muchas de ellas y alguien me decía el otro día no nosotros estamos preocupados por la responsabilidad social empresaria y hablé con una gente que tenía un colegio en Buenos Aires y me decía no, no estuvimos pensando incluso hablar con el municipio para prestarles el colegio justamente para ayudar a combatir esta pandemia ¿no? y cuando me decía esta persona eso yo pensaba ah le sumó cosas no se sacó le sumó cosas entonces yo le dije algo mira la principal responsabilidad empresaria que todos nosotros tenemos no es con el gobierno no es con la gente afuera es con nosotros mismos de hacer subsistir a la empresa si ustedes logran hacer subsistir la empresa con los cambios que tenga que hacer y subsisten eso es la mejor responsabilidad social empresaria es mantener una fuente de trabajo las que se puedan eso es solidaridad después por lo otro desde ya pero ustedes tienen que pensar en subsistir y para subsistir recuerden que ustedes no son superman aunque a veces no lo pensamos tienen que cuidarse primero ustedes algunos de ustedes ya me escucharon alguna vez este cuando vos estás en un avión y te dicen que si se les presudriza el avión caen las máscaras de oxígeno en ese momento te dicen ponete la primera voz y después ponés la del menor a tu hijo y vos decís pero ¿cómo puede ser? mi hijo es lo más importante y después te lo dicen en inglés con los grafiquitos ponete la voz y después al nene y eso ¿por qué? porque si vos ustedes no tenés forma de ayudar a tu hijo así que vas a palmar vos y vas a palmar tu hijo también entonces esto es exactamente lo mismo ustedes tienen que cuidarse ¿por qué? porque si ustedes no se cuidan y la empresa no subsiste ustedes terminan en un Uber en un taxi y de eso no se vuelve se tienen que cuidar el país se puede incluso dar el lujo de que alguna de nuestras empresas cierre y si mi empresa cierra la de ustedes cierra es muy posible que en seis meses un año y medio o en algún momento estemos de vuelta pero para eso se tienen que empezar a cuidar hoy porque si te terminás en un Uber no vas a poder armar una empresa de vuelta así que cuídense en todas las decisiones que ustedes se están tomando hoy ahora me dirán pero Martín ¿por qué me decís todo esto? ¿saben por qué se los digo? porque ustedes no dejan de sorprendernos porque lo que estamos viviendo hoy es lo que dentro de cinco diez veinte años van a ser anécdotas que nos van a hacer brillar los ojos como me está pasando a mí ahora así que si les estoy diciendo tan fuerte y tan duro con esto es porque no sé si ustedes de esta tormenta van a zafar pero lo que sí estoy tratando es de que tengan las mejores herramientas y el mejor foco para tener posibilidades de zafar me emociona un poquito bueno al final bueno muchas gracias lo pongo acá a Alberto para que haga un cierre ahora sí saco el habilito ya estamos muchas gracias realmente Martín me ha parecido excelente y muy preciso abordar todos estos aspectos que has abordado y en particular me voy con también con varios elementos también para compartir porque esto acá hay una cuestión que es muy importante que era también de ser difusor de las cosas buenas y nuevas o nuevas que vamos descubriendo porque esto tiene que ser todo un círculo virtuoso en la cual no solo llegamos a nuestro socio como estaba planteado al comienzo sino que llegamos a todos aquellos que interactuamos porque yendo de atrás para adelante el tema de lo que vos planteabas de cómo estamos y el encontrar una forma de enfrentar de una manera distinta la realidad también es importante transmitirlo a otros y está así cada uno de los aspectos que has ido abordando así que realmente te agradezco mucho agradezco a los que han participado de esto por los que consultaban sobre el tema entrando en la página de la fundación www.fundaciondeltucuman.com pueden encontrar información no tan solo de las actividades de los cursos que estaban consultando sino también del tema de las webinars esta webinar va a estar calculo que mañana haya subida en la parte de webinar para que la puedan ver la puedan replicar porque creo que hay que aprovechar todo esto que nos diste también para difundirlo no solo directamente nosotros lo que nos ha llegado sino también directamente lo que vos has transmitido así que eso les agradezco los invito mañana a una charla que es sobre cómo aprovechar el e-commerce como la oportunidad que nos brinda para poder salir adelante en este contexto que lo da Martín Pueyrredón y así vamos sumando vamos sumando esto de aprendizaje para salir adelante y de vuelta gracias a todos y nos vemos pronto si quiero agradecerte a vos a César te puse ahí me metí en tu casa César César si querés tirate más para no sé si tu izquierda o tu derecha así saludas a la gente gracias César por organizar esto esto lo hablamos la semana pasada y gracias a eso pudimos muy rápidamente organizarlo la verdad que sí excelente tu charla Martín también me hiciste emocionar te cuento que están en línea dos personas que te quieren mucho Adolfo Acevedo y Gladys Juárez no podían conectarse por chat no sé qué problemita tienen porque están con el celular pero te mandan un fuerte abrazo tengo muchos amigos en Tucumán sí también está conectado Jorge Blanco de su crédito que también te manda saludos así que acá en Tucumán tenés muchos fanáticos ahí está bueno les agradezco de vuelta a todos y recuérdense los empresarios y empresarias por favor cuídense y hagan lo primero que tienen que hacer ya es el plan financiero de emergencia ese es el el primer paso